Creo que es una muy buena sensación, significa que estamos haciendo bien, que el trabajo de los jugadores está mejorando, he mejorado, tenemos una gran oportunidad mañana, pero creo que todos los partidos son difíciles, tenemos que prepararlo bien, no pensar en esto, pensar en ahogar bien, estar focalizado en el partido e intentarlo de ganar. No me gusta hablar de la plantilla del Barcelona, se afecta o no afecta, creo que en este momento tengo que pensar bien a mi plantilla, a la plantilla del Real Madrid, y nada más, no me gusta hablar de otra plantilla, creo que Barcelona es un gran equipo, tenemos que luchar con Barcelona hasta el final del año y creo que será así hasta el último partido.